Simplemente es esta una fecha importante, porque más allá de los formalismos y de que no deja de ser en el fondo también una fecha comercial, la amistad debe estar siempre en el ser humano, creo que forma parte de su vida en sociedad. Y feliz será aquel que no tiene amigos, y feliz será aquel que día a día puede ir cosechando locos. La verdad es que la amistad forma parte de la vida de cada uno. Y en lo personal me siento cada vez más conforme con los amigos que tengo, que por suerte son muchos y que los voy a seguir incorporando, porque quien realmente tiene amigos sabe, los valora, los cuida y también los ama. En el día de la amistad para todos mis amigos y para todos aquellos amigos por venir, feliz día y a disfrutarlo a pleno.